Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube y en este video te quiero enseñar a cómo crear anuncios para crecer seguidores en tu cuenta de Instagram utilizando Facebook Ads, que como ya sabrás vienen a ser los anuncios de Facebook. En realidad tenemos dos formas de crear publicidad para ganar seguidores en Instagram. La primera sería utilizando el administrador de anuncios, que es justamente el lugar en donde me encuentro en este momento y que viene a ser el lugar profesional de Facebook en donde creamos publicidad efectiva. Pero también tenemos una segunda forma que es utilizando el botón azul promocionar publicación, que de hecho eso ya lo explico en otro video que tengo en mi canal de YouTube. Así que si te interesa aprender más sobre ese método, el enlace a ese video te lo voy a dejar en la parte de la descripción. Pero como te decía, aquí me voy a estar centrando específicamente en cómo crear anuncios para crecer seguidores en Instagram utilizando el administrador de anuncios. Así que chicos, comencemos con el video y lo primero que voy a hacer es dirigirme a la cuenta personal de Facebook. Voy a imaginar que todos estamos aquí en este momento y lo siguiente que haremos será buscar la opción de administrador de anuncios. Esto lo puedes encontrar aquí en la barra izquierda o también puedes ir por aquí arriba al menú de los nueve puntos y por acá escribes administrador de anuncios. Sea la opción que tú vayas a escoger, finalmente te llevará al mismo sitio que viene a ser por aquí el administrador de anuncios. El siguiente paso y con esto ya empezamos a crear la publicidad será darle al botón verde crear. Justamente aquí nos va a abrir esta ventana en donde Facebook nos va a mostrar los objetivos que tenemos disponible. Los objetivos, por si no lo sabían, viene a ser la forma en cómo le decimos a Facebook el resultado que queremos conseguir con la publicidad. Porque con la publicidad podemos conseguir ventas, podemos conseguir compras en nuestra página web, podemos generar formularios y muchas cosas más. Pero en este caso nos queremos centrar específicamente en campañas de crecimiento de seguidores. Así que el mejor objetivo que funcionaría para este tipo de resultados sería tráfico. Porque como dice el hombre con tráfico, nosotros vamos a poder llevar mucho tráfico hacia un destino, hacia un sitio web. Y este sitio web será nuestra cuenta de Instagram. Básicamente, como te digo, lo que nosotros haremos será llevar muchísimo tráfico segmentado a nuestra cuenta de Instagram. Y de ellos un porcentaje se terminará convirtiendo en seguidores de nuestra cuenta de Instagram. Recuerda que aquí no estamos buscando necesariamente conseguir ventas, sino que lo que nosotros queremos es generar mucho alcance a nuestra cuenta de Instagram para así convertir ese tráfico en seguidores. Así que una vez que colocamos tráfico, vamos a darle por aquí a la flechita y lo siguiente que nos va a pedir es que coloquemos el nombre a nuestra publicidad. Yo le voy a poner publicidad crecimiento. Aquí en verdad le puedes poner cualquier nombre. En el tema de conjunto de anuncios y de anuncios, esto lo voy a dejar vacío y después le haremos a continuar. En algunos casos te aparecerá esta ventana donde te da dos opciones, pero nosotros le vamos a dar a campaña manual de tráfico y después continuar. En este momento nos encontramos en la primera etapa de lo que sería la creación de la campaña publicitaria, en donde principalmente definimos el nombre y lo que sería el objetivo. Pero como ya lo hicimos, lo vamos a dejar así como está. No vamos a tocar mucho por aquí y le vamos a dar a siguiente. Y ahora sí pasamos a la sección de configuración de la campaña publicitaria y el primer cambio que haremos por aquí en la sección de conversión será colocar sitio web. Porque si te das cuenta, tenemos otras opciones como app, como apps de mensajes, como llamadas. Pero en este caso nos vamos a quedar en la primera opción porque justamente lo que buscamos es generar tráfico a nuestro sitio web, que será nuestra cuenta de Instagram. Lo dejamos en sitio web. Vamos a bajar un poquito más. En objetivo de rendimiento lo vamos a dejar con esta opción porque de esta manera nuestro alcance se mantendrá súper alto. Y ahora vamos a bajar a presupuesto y calendario que como ya lo expliqué en un video pasado que había hecho en mi canal, aquí vamos a definir cuánto queremos invertir por día en nuestra campaña publicitaria. Si estamos ubicados en presupuesto diario, aquí vamos a poner cuánto queremos que se gaste por día. En este caso, el mínimo por día que se puede utilizar para la publicidad es de un dólar. Así que como ejemplo, voy a poner este monto de 10 soles. Tú puedes poner aquí un dólar, dos dólares, tres dólares, dependiendo del presupuesto que le quieras asignar. Y después, si deseas, le puedes poner la fecha de inicio, que sería la fecha en la que empezaría la publicidad y la fecha de finalización. En este caso, yo la voy a desactivar y vamos a bajar a la parte de público. Aquí en público, nosotros vamos a definir de una manera mucho más específica a qué tipo de audiencia queremos llegar. ¿Cuál es ese perfil de persona a la cual nos interesa llegar con nuestro anuncio? De hecho, toda esta parte de público ya lo explico en mucho más detalle en otro video que tengo en mi canal. El enlace de ese video te lo voy a dejar en la parte de la descripción. Pero igualmente voy a hacer aquí algo súper rápido para que puedas ver la idea en general. En la parte de lugares, vamos a especificar cuáles son los lugares en donde debe estar ubicado esta persona a la cual queremos llegar. Por ejemplo, puede ser nuestro país o también puede ser alguna ciudad en específico. Por ejemplo, si solo quiero llegar a la ciudad de Lima, ahí coloco Lima. Si quiero llegar a más ciudades, coloco esas ciudades. Después bajo a la parte de edad. Aquí definimos el rango de edad en el cual debe estar esta persona. Por ejemplo, entre 21 y 55 años. Aquí podemos definir el género si queremos llegar solo a hombres, a mujeres o a todos. Que sea algo indistinto. Y en la parte de segmentación detallada, vamos a definir los tipos de gustos, intereses, comportamientos que debe tener esta persona a la cual queremos llegar. Por ejemplo, si yo soy un negocio que vende ropa. En este caso podría colocar de interés ropa para llegar a personas que tengan interés lo que es ropa. De todas maneras chicos, como les digo, si quieren ver una explicación mucho más detallada de toda esta parte de segmentación. Pueden ir a mi video donde justamente me explayo mucho más en ese tema. En cómo segmentar a nuestro cliente ideal. Por aquí no quiero ahondar mucho porque no es la temática del video. Así que voy a bajar hasta la parte de ubicaciones. Y por acá nosotros le haremos a ubicaciones manuales. Tenemos dos opciones como pueden ver que son ubicaciones advantage y ubicaciones manuales. Pero nosotros le haremos a ubicaciones manuales porque queremos seleccionar de manera manual las ubicaciones en donde queremos que aparezca el anuncio. Si te das cuenta, aquí nos aparecen cuatro opciones que son Facebook, Instagram, Audience Network y Messenger. Y si lo dejamos así como está, significaría que nuestro anuncio aparecería en estas cuatro plataformas. Pero como nosotros queremos crear publicidad que esté 100% dirigida a nuestra cuenta de Instagram para que todo el tráfico vaya por allá. Nosotros vamos a deseleccionar todas las opciones excepto Instagram. Solo nos vamos a quedar con la plataforma de Instagram. Así que bajamos un poquito más y te vas a dar cuenta que las ubicaciones que están marcadas son solo ubicaciones de Instagram. Por ejemplo, aquí está marcado lo que sería el feed de Instagram, la sección explorar de Instagram, historias de Instagram, reels de Instagram y el resto de opciones como puedes ver están desactivados. Una vez que terminamos la parte de ubicaciones y con esto completamos la segunda etapa de la creación de la campaña publicitaria, le vamos a dar a siguiente y llegaremos a la última etapa de la creación de la campaña que viene a ser la parte del anuncio. Donde principalmente definimos la imagen del anuncio, el texto, el anuncio, entre otras cosas. En este caso, en la parte de identidad, vas a verificar que estás con la página de Facebook correcta. Y eso sí, algo súper importante, chicos, es que para este momento la cuenta de Instagram debe estar conectada a la página de Facebook. Caso contrario, no vas a poder realizar esta publicidad. ¿Y cómo conectamos una cuenta de Instagram a una página de Facebook? Eso también ya te lo explico en mucho más detalle en otro video que tengo en mi canal. Así que si te interesa verlo, el enlace también te lo voy a dejar en la parte de la descripción. Bajamos a configuración del anuncio y aquí nosotros tenemos dos tipos de opciones. La primera sería que nosotros manualmente subamos nuestro contenido, el contenido que queremos publicitar. Y para esto lo dejaríamos en crear anuncio. O la segunda forma sería marcar usar publicación existente. Y de esta manera nosotros vamos a seleccionar una publicación que ya hayamos creado en nuestra cuenta de Instagram y que queramos publicitar. En este caso yo lo voy a dejar en crear anuncio. Es decir, que subimos manualmente el contenido que queremos anunciar. Y vamos a bajar a la parte de formato en donde definimos el tipo de formato que queremos promocionar. Puede ser una sola imagen o video. Puede ser una secuencia de imágenes que son varias imágenes. Puede ser una colección. En este caso nosotros lo vamos a dejar en una sola imagen o video. Vamos a bajar a la parte de contenido del anuncio. Que como dice el nombre, aquí subimos nuestro contenido. Así que le damos a agregar contenido multimedia. Y en el caso que quieras publicitar una imagen, le das a agregar imagen. Y si quieres publicitar un video, le das a agregar video. Yo le voy a dar a agregar imagen. Y voy a marcar una imagen que tengo por aquí creado. No me voy a complicar mucho con ese tema. Voy a seleccionar esta de acá. Y después le haré a siguiente. Aquí Facebook nos da como una previsualización de cómo se vería este diseño en estas ubicaciones. Y cómo se vería este diseño en la ubicación de historias. Nosotros le vamos a dar a siguiente. Y por acá también Facebook nos permite hacer algunas mejoras en nuestro diseño. Básicamente para darle un mejor brillo, un mejor contraste de imagen, una mejor relación de aspecto. Si lo quieres activar, ahí lo puedes hacer. Pero en mi caso yo lo voy a desactivar. Y luego le haremos a listo. Perfecto chicos, con esto ya tenemos nuestro contenido subido. Ya vamos finalizando la creación de la campaña. Como te puedes dar cuenta, aquí también nos aparece marcado por defecto la opción de agregar música. Eso es para que se reproduzca música en tu anuncio. Pero yo lo voy a desactivar. Yo personalmente prefiero no activarlo. Y después en la parte de texto principal vamos a colocar lo que sería el texto del anuncio. Aquí yo voy a poner texto de ejemplo. Y este texto aparecería debajo de la imagen que estamos promocionando. En la sección de feed, aquí como puedes ver, el texto aparece por aquí abajo. Y para lo que sería la sección de historias, también va a aparecer por aquí abajo. Voy a subir nuevamente en donde estábamos. Y ahora vamos a dirigirnos a la parte de llamada a la acción. Aquí como te puedes dar cuenta, tenemos varias opciones. Y con llamada a la acción nos referimos al botón que se va a colocar en tu anuncio. Este botón puede tener diferentes nombres que de hecho son las opciones que tú puedes ver por aquí abajo. Por ejemplo, tienes la opción de registrarte, suscribirte, enviar solicitud, descargar, obtener oferta. Y cuando tú le das clic a uno de ellos, te vas a dar cuenta que el anuncio se personaliza con ese botón. Aquí tú puedes ver que ya me aparece el botón de obtener oferta. Y una vez que la persona le da clic a este botón, va a ser redirigido al sitio web que tú vayas a configurar por aquí. ¿Y cuál va a ser ese sitio web que nosotros vamos a colocar por acá? Va a ser el enlace de nuestra cuenta de Instagram. Y algunos probablemente me preguntarán, Susan, ¿cómo yo puedo obtener el enlace de mi cuenta de Instagram? La verdad es que no es nada complicado. Tú puedes ir a una nueva ventana, abres tu cuenta de Instagram y por acá en la parte de arriba te va a aparecer el enlace de tu cuenta de Instagram. Eso tú lo vas a copiar y lo vas a pegar por aquí. Nuevamente, lo que va a suceder en nuestro anuncio es que las personas, cuando le den clic a este, van a ser redirigidos a este enlace que será el enlace de nuestra cuenta de Instagram. Y ahora chicos, les voy a mencionar un secretito que la verdad esto solo lo suelo mencionar en mis cursos de pago, pero aquí te lo voy a estar mencionando de forma gratis. Y es el que colocar en nuestro diseño del anuncio para que ésta nos pueda conseguir mejores resultados. Es decir, para que podamos conseguir mayor cantidad de seguidores en nuestra cuenta de Instagram. Y es que como nosotros lo que buscamos acá es generar la mayor cantidad de clics en el anuncio, deberemos colocar algo súper llamativo en el anuncio. Una primera opción podría ser crear un diseño en donde menciones que tienes un lead magnet disponible en tu cuenta de Instagram. ¿Qué es un lead magnet? Un lead magnet viene a ser como un recurso gratuito que tú puedes ofrecer a tu audiencia. Este puede ser un PDF gratis, puede ser una guía gratis, puede ser un ebook gratis, algo que se pueda asociar al contenido que tú enseñas en tu cuenta de Instagram. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que yo tengo un negocio que ofrece servicios de contabilidad. Así que lo que yo podría hacer es crear una guía que tenga cinco consejos para mejorar la contabilidad del negocio. Esa guía gratuita yo la puedo promocionar en el anuncio y además le podría colocar un texto que diga visita mi perfil para que puedas descargar esta guía gratis. De esta manera forzamos a que la persona tenga que visitar nuestro perfil para que pueda obtener ese recurso gratis. A más visitas de perfil consigamos en nuestra cuenta de Instagram, mayor cantidad de seguidores lograremos. Así que chicos, esa sería una primera forma o una primera estrategia que pueden usar. Y la segunda, en el caso que no tengan ningún lead magnet disponible o ningún recurso gratuito, podrían promocionar algún tipo de cupón, por ejemplo, un cupón de 50% de descuento, 40% de descuento o algo que pueda ser llamativo para esta persona. Igualmente, todo esto te lo explico en mucho más detalle en mi curso de pago de Instagram Accelerator, que viene a ser mi curso especializado de Instagram para negocios. Así que si te interesa ver toda la información y todo lo que incluye este curso, el enlace con la información te lo voy a dejar en la parte de la descripción. Y con esto chicos, acabaríamos la creación de la campaña publicitaria. Lo último que quedaría hacer sería darle al botón publicar y esperar a que nuestro anuncio pase por el proceso de revisión. Que como ya lo mencioné en anteriores videos, esto puede tomar un tiempo de una hora, un par de horas o hasta un día. Y bueno chicos, con esto acabaríamos el video. Espero que la información te haya servido muchísimo. Y recuerda que si quieres seguir aprendiendo en lo que sería Instagram para negocios, Tengo un curso especializado sobre ese tema. Lo puedes encontrar en mi página web susangorbina.com. Vas a la parte de ver cursos online, curso Instacelerator 10K. Y aquí vas a aprender todo lo que necesitas para posicionar, crecer seguidores y conseguir más ventas usando esta plataforma. Por acá vas a poder encontrar testimonios de alumnos que ya han tomado este curso. Y bajas un poquito más y vas a encontrar todo el temario disponible. Son en total más de 8 módulos, donde también vas a encontrar este módulo de publicidad con Facebook Ads o Instagram Ads. Justamente por acá tengo una clase donde te enseño de manera más detallada cómo crear este tipo de anuncios que te permitan crecer seguidores en tu cuenta de Instagram. Pero no solamente te enseño a cómo crecer seguidores con publicidad, sino también cómo crecer seguidores teniendo una buena estrategia de contenido. Recuerda que por acá vas a poder revisar todo lo que vas a aprender en este curso. Nuevamente chicos, me despido y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que lance nuevos videos. Nos vemos en el siguiente video. Chao chicos. Chao. 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 Chao.